Y encima de todo, ¿el controller este que le han puesto, va como le sale la punta del frenillo? Pues lo puedes configurar en el mismo programa ese. También es que el programa ese no me funciona y me he tenido que descargar otro. ¿Por qué a nadie le funciona ese programa? Vamos, os veros. ¿El programa? ¿El DS3? Sí, el DS3 Tool. Aparte de que la han cortado ya. No funciona, tío. Ya lo han cortado, ya no se puede descargar. Pues yo lo tengo. Hostia, no, esto lo he visto en vídeo, esto es un tío súper gigante. ¡Chap! Buddy, se unió en tu canal. Restore... No, necesito dos mil, tío, que asco. Me ha dado tiempo a meterme abajo. De puta madre. Encender hogueras. Encender hogueras. Encender hogueras. No... No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. Que coño el TS4 tomo por culo. No, no... No, no. Lo tomo por culo. Eh, enviar constantemente. Esto, tú a fornicar. Pregunta, ¿los hijos salen solos o tienes que hacer algo? Eh, no, a ver, la tía esa se pasa cuatro años en cela y luego ya sale el crío. En cela, no, en cela. Ah, la, ya han roto algo, hijos de puta, en el bar. ¿Qué no ha sido? A ver, ¿a quién tenemos que pegar ahora? Eh, tío, en mi bar no da dinero. ¿De a poquillo? En la casa pública, tío. O sea, está petado de cerveza y gachas y no me da nada. Porque no sabes llevarla, Doc. ¿Qué haces? Pues poner a tu tío a la barra y la mesa. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué haces? ¿Has dicho el mensaje que te he mandado antes? ¿Que me hace falta un puto cromo para ganar la puta medalla de esa mierda? Ah, sí, que te he denagado. ¿Por qué no me interesan esos cromos? Si tuvieses uno que me interesara. ¿Por qué amo que me des uno? ¿Que me faltan dos o tres? Claro, pero que a mí no me interesa. Esto ahora hay que pegar al de verde. Yo lo sé. Iremos a pegar al de verde. Néstor, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Pues metes a tu tío en tu tienda, en tu casa pública y ya está. Ay, ¿qué crees que ha hecho? Pues no sé. ¿Cómo me dirás? Ah, pero no gano dinero. ¿No me genera ingresos? Pues porque no hay otra gente. Yo qué sé. ¿Tienes gachas y la cerveza puesta a la venta? Ah, no, eso no. ¡Joder! ¿Qué cosa se genera? No sé si lo tenía en el almacén. No, en el almacén no. Donde está el almacén hay una cosa abajo que dice productos a la venta. Ahora ya, ya le he puesto. ¿Y una coca cómo se hace? ¿Una carabela o un barquito? Sí, yo qué sé. No tienes puerto. Que yo controle un puerto, ¿no? Pero hay un puerto aquí. Pues no puedes. ¿No tienes puerto? ¿Tú has comercio con otras ciudades? No sé, comercio. Oh, cerveza. La pongo a la venta. No lo sé. Yo todavía lo de los barcos no tengo ni idea. Yo siempre juego en tierra, no en mar. Que tengo dos pesqueros muy chulos. Eso que más dará. ¿Qué hay es? ¿Pero qué es? Está la peste y me quedo en verde ciudad. ¿Qué pasa, Néstor? ¡Me atacan! ¿Quién? ¡Que los carros estos tienen escolta! ¿Qué pasa, Néstor? ¡Jodete! Pero no importa. Lo hemos reventado a palos al mercenario. ¿Entre tres, chaval? ¿La escolta lo tienes que ir pagando o lo pagan los 750 para siempre? Le apagas los 750 y creo que cada de estos le vas pagando, sí. Sí, cada año lo pagas. No te paso. ¡Néstor! No lo hagas, no lo hagas, que si no me costará mucho otra carga. ¿A qué estás jugando? ¿Al guildos aún? Sí, seguimos en el guildos. Si estáis hablando de escolta, de suponer que os habéis cargado a alguien, ¿no es verdad? Yo me he cargado a un carro. Y los carros se los puede meter. ¿Por qué no matáis a algún político importante e intentáis quedaros con su puesto? Se puede hacer, pero el problema es que no hay ganas ahora. Y además si te pillan los cagos, vamos. Un incendio en Hannover. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Se me quema la casa! ¡La tuya también, Checo! ¿Qué dices? ¡Que nos queman las casas! No pasa nada. Están los trabajadores del verde este apagando. Creo que es su casa, la mía no. Yo la mejoro la casa ahora, con cuba de agua. Todo va bien. ¡Hijos de puta, hijos de puta, mi casa! ¡Mi hijo, mi hijo! ¡Tu hijo, Checo! ¡Está cayendo demasiado cerca del fuego! Mi mujer ha muerto antes de dar a luz. ¡Me estoy quemando! Mi mujer está en casa embarazada mientras se quema el edificio, ¿sabes? En plan... ¡Me da el guato! ¡Me da el guato! ¡Que me digua! Mi mujer se ha muerto antes de dar a luz. ¡Viva! ¿Recordarás ese feto para todo? ¡Historia de Doc! ¡Un padre soltero! ¡Un padre soltero! Ahora nadie se puede... No, pero es que además... ¡No, no, no! ¡Un padre viudo! ¡Padre viudo! ¿Qué dices? No, pero... ¡Viviudo! ¡Néstor, he ganado 3.000 con las antorchas! ¡Pues residuo! ¡Pues residuo! ¡Pues residuo! Pues yo estoy aquí asaltando carros y cosas, ¿sabes? A mí no me asaltes, ¿eh? ¡Ah, bueno, take long! ¿Pero tú vives lejos de la ciudad? No, ¿verdad? Pues ya está. Pues me compro un libro. Vale, te voy. ¿Algulag? Oye, ¿por qué no hacen nada con mi casa? Eh, ¿ahora tengo mosca o no hay mosca presente? ¡Hay mosca! No hay mosca para ti. No hay mosca para mí. No hay demasiada mosca para ti. Sí, pues sí, yo no sé cómo quitar el zumbido del micro. No puede. ¿Por qué eres río? Oye, oye, ¿mi casa? Sí, sí, casa, casa. ¿Por qué se quema? ¿Por qué no nos quema nada? A ver, adivinad cómo se llama mi casa pública. No he puesto yo el nombre, ¿eh? El Pony Pisador. Es decir, ¿más copyright? ¿De qué me suena eso? No, te mato, chengo, te mato. Te mato, ya está, te mato. Es que te mato yo también. Nos vemos en el Pony Pisador. Cuidado con los Nazgul. No vayáis por los caminos. A ver, ¿el fuego se va a extinguir algún día o qué? No. Nunca. En la edad media, los fuegos en la ciudad duraban mucho tiempo. Pues yo voy a enviar a mi tío que la apague. No sé si se puede, pero... Dos casas se han salvado ya, ¿eh? Pero vamos, que nada. ¿Y la tuya no? ¿Qué cojones hace? No sé. Es tontito, chaval. Ya, ya me he dado cuenta. Al menos no soy valenciano. O mejor que ser sevillano. Y con orgullo, que debes ser valenciano. Al menos... Al menos en mi ciudad... Hay algo que ver, ¿no? Como en la tuya. Que todo lo bonito que tienes es que estar cayendo a trozos. Bien, se me ha salvado la casa. Y por eso mismo soy yo, es más pequeñita. Al menos en mi comunidad no gobierna la mierda del PP. No gobierna la mierda del PSOE. Ah, en verdad, son la misma mierda. ¿Por qué te rías de tu propio chiste malo? Es que no lo entiendo. Gracias, ¿eh? Que das asco. ¡Sí! Espera, eso es bueno o malo? No le has podido ir a unirme a una partida al Gildo. Bien. Me encanta recoger mejillones. Me encanta recoger mejillones. Eh, pues... Son... Gratis de fabricar. Y... ¿El qué? Me están diciendo que se pueden fabricar mejillones. No se fabrica, se coge. Bueno, lo recoges. Vale. Pero que no te cuesta nada. Sí, la verdad es que es un chollo. Voy a ser el marisco recio de... Y los arenques igual, tío. Rico con los arenques. Hola, hola, hola. Me he llevado ocho daga, chaval. Sí, puta, Doc, por traficar con... Con mejillones. Con mejillones. Putos arenques, tío. ¡Ey! Nivel 3. Voy a... Voy a mejorar la... La taberna. Estoy metiendo una paliza a una tía, ¿vale? No sé por qué, pero toda mi gente ha ido a pegarle a una tía. Ah, eso es bien. O sea, tal vez la haya... No haya querido pagar la tasa. Y la guardia me apoya, o sea... Esto es la leche. Lol. Eso ya es muy cheto, ¿eh? Ya, eh. La guardia venía conmigo ahí a pegarle también. A la ataque, a la ataque. No, no puede ser verdad. Ha muerto mi ser... Mis... No, no, no. Yo tenía otras estrellas. ¡No, bro, manco! Pues nada, pobrecito. ¿Qué pobrecito que dices? Está muerto, que se joda. No te preocupes. La dinastía de los Doc continuará. Yo lo dudo mucho, pero... ¿Cómo va a continuar si no hay ninguna pretendiente más? No me deja buscar a ninguna tía. ¿A qué le vas a buscar más una mujer a un muerto? Pues porque Doc es así. ¿Qué dices? ¡Que eres tonto! ¡Si yo estoy vivo! ¡Que eres tonto! Está muerta mi mujer. ¡No mientas, Doc! ¡Que no mientas, Doc! ¿Qué haces? Cosas. Tío, y se muere otra. ¡Néstor! Está muriendo todo el mundo. Mira, ha llegado el valenciano. ¡Néstor! ¡Patalán del Sur! ¿20 por el Rust? ¡No! ¡20! ¡No! ¡20! ¡No! ¡20! ¡No! ¿20 o qué? ¡Acordamos 35! ¡Hala! ¡Qué trabas! ¡Acordamos 23! ¡Tú decías 25 y yo 20! ¡No! ¡Sí! ¡El precio ha subido! ¡Más drama que los desgurte! ¡Es lo que tiene! ¡Van a rebajarlo, eh! ¡Me da igual! ¡Qué asco! ¡Yo no rebajo los precios! ¡Yo no soy de Disney World! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ya ves, chaval! ¡Tú decías algo conmigo! ¡Espera de Fonet! ¡Vale! ¡Yo llamo a florear! ¡No me gusta ir! ¡Oh, Dios mío! ¡No me gusta ir! ¡Haga putas recoger! ¡Acabo de perder una hija! ¡No! ¡Qué pena! ¡No! ¡Un cartel para buscarla! ¡Puto mendigo! ¡El único cartel es sacarme el dinero! ¡No te busco a ti, Neon! ¡Busco a mi hija! ¡Wuiju! ¡Wuiju! ¡Lo que te ha dicho! ¡Tú crees que me importa lo que me dice un oficial corrupto! ¡Pero te lo ha dicho! ¡Te lo ha dicho! ¡Eso no se lo quita nadie! ¡Te lo ha dicho! ¡Te lo ha dicho, payo! ¡Nadie! ¡Madre! ¿Quién es ese? ¡Turco! ¡Madre! ¡El susurrador de micros! ¡Madre! ¡Tu madre! ¡Qué fardo, qué fardo! ¡A fornicar! ¡No! ¡A entrenar! ¡No! ¡A fornicar! ¡Bien! ¡Yo soy nivel 2, Néstor! ¡Oh, qué chulo! ¡Puedo hacer bombas fetidas! ¡Lol! ¿Qué hacéis? ¡Oh, ya hace rato que soy nivel 2! ¡Wildos! ¡Me están pegando aquí! ¡Jugamos al Guildos! ¿De Guildos? ¡Sí, y tú lo tienes, ¿a que sí? ¡Turco, turco! ¡Juad conmigo! ¡Ya sé que sí, te lo he mirado! ¡Tú te he violado! ¡Tú te he violado! ¡Tú te he violado esto! 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 ¡Juad conmigo al Will! ¡Anda ya! ¡Cáete, venga! ¡Anda ya, tío! ¡Asco de al turco! ¡El puto verdo! ¿Por qué no quieres jugar turco? ¡El impuesto de sobreventas descienda a un 0%, sí! ¡Gracias, tío! ¿El impuesto de qué? Sobreventas. Sobreventas. ¿Qué es eso? Lo que tengo que pagar. Sube el precio de los productos del mercado. Básicamente. ¡El puto IVA! ¡Ah, vale! ¡Hostia, de puta madre! ¡Lo que el PP dijo que bajaría a la política! Y subió al mes siguiente. Sí, pero, Néstor, soy joven. Entiéndeme. ¡Me da igual, tío! ¡No, no eres joven! Y lo sé. ¿No eres joven? Ya empiezas a tener carnes. ¿Tener carnes? Ya empiezas a estar mayor. ¡Ah! ¡No, no me digas eso! Y todavía no te han violado. ¡Wooow, tío! ¿Qué te queda? Mucha vida por delante y muy pocos años. ¡Qué miedo me das! Es Jorge, tío. Normal que te dé miedo. ¿Y tú, Doc? Esa frase tiene poco sentido, Doc. Un poco, dice. Es verdad, no te llamo. Jorge, ¿de qué parte de Valencia eres? Jorge, ya estás negando la realidad. ¿Y tú, Doc? ¿Eh? ¿De qué parte de Valencia eres? Valencia. Al Pau. No sé. Castelló. Yo creo que eras de Gatía, donde están todos los caras. De la capital, pero tirando un poquito a las afueras. Bueno, se puede. A 10 minutos andando al centro. Estás muy gracioso. Estás muy gracioso. Si alguien fuese de Castellón, me lo tendría que decir. ¡Hijo de puta! Me habrá pasado el varano por ahí. Es que Castellón, tío. ¿Qué te pasa con Castellón? Es muy caliente. Castellón es enano. ¿Enano? Seguro. ¿Tú qué quieres? ¿Que te peguemos? Sí, Jorge, sí. Es enano Castellón. Y encima hace mucho calor. Está casi desgrado. ¡Qué venturosos! Dime un sitio que no haga calor en España. ¿Un sitio qué? Que no haga calor. Cantabria. ¿El País Vasco? Eso no cuenta. ¿Asturias? Esos son... ¿Galicia? En Galicia hace calor, ¿eh? No. Hace ahora el calor. Porque este es el verano que más calor ha hecho en Galicia. Pues yo te estoy diciendo verano iluminado de la vida. ¡Demagogía! ¡Claro! Bueno, aún así, este es el único verano que ha hecho calor. No sé lo que es, pero demagogía... ¡No, no, 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 no! Me pondrá el rollito Paco Marguendo y diré que todo es demagogía. Pregunta, ¿en el horno qué se hace? Pan. ¡Cállate, son demagogías! ¡Joder! ¿Estor? ¿En? ¿En el horno? Pues por el momento podrás hacer pan de cebada. Demagogía barata. Te has pasado un huevo. ¿O qué más? Oye, ¿alguno tienes vikingar instalado? ¿Él? Vikingar. El model war van este que ha hecho por el cual lo tío es el maestro del camas. ¿Os venís a jugar? No, usted es el de Guild 2. Pues muy mal, ¿no te parece? No, está bastante bien el juego, ¿eh? Yo lo tengo. Dime. Soy maestro del camasotra. Hostia, qué guay. Queremos un día. Dile que no. ¿Quién viene al cine? Yo no. Sí, vamos. Espera que voy a ir hoy. Es que se me ha echado la benautista, tío. No tengo ganas de quedar. ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Hemos ganado de la guerra! ¡Por fin! Chengo con que no quieras quedar hoy, ¿eh? Bien, bien. Venga, pues al entreno, ¿eh? Y no te libras. ¡Ay, mierda! Es verdad. ¡Ay, qué lástima! Es que nunca hay que hablar. No, 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 no. No, no. ¿A qué hora se veis el entreno? A las 7, qué lástima. ¿A las? A las 7, qué lástima. El Ignacio está obligado a aceptar. A ver. Pero así te nos traigo. No, no. Qué suerte, chaval. No, no, no lo acepto. No lo acepto ya ninguna excusa que es lo que acaba de decir. Te desconectas de Sting y ahí sí que no habrá ningún método para comunicarse con él. No, sí le he bloqueado a el Ignacio de Sting. Ah, pues muy bien. Has hecho bien. Oye, ¿mi mujer va a tener lo del otro hijo o qué? Sí. Por fin. Pero... No sé... Ah, vale. Es que perdón. Vale, a ver si me... Pero tu mujer no se había muerto. No. Ah, vale. ¿Quién era el padre viudo? Sí, era el marido viudo. Pero bueno, aceptamos barco. Bueno, puedo construir más sopas de mejillones. Qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, le haces arenques. Ahí van los arenques. Los arenques están chetos. Tanto que... ¿Qué huele está comiendo? ¡Yo! Pues tío, hace una puto micro, joder. ¿Eh? Anda ya, apena que se te vayan a todo el microchil del micrófono de comida, eh. ¡Abole! Que ojalá te posnigue un perro. ¡Jorge, deja de jalar! ¡Joder! ¡Joder! ¡Neo! ¡No, déjala! Deja de... ...no hablar. ¿Qué? Voy a hacer un erudito Voy a probar Se ha atragantado Hostia, que barato está aquí el hierro He comprado un puño O sea, no he comprado 40 hierro Está muy barato ¿Y el cobre? ¿Qué tal está el cobre? Oh, qué pesa, qué pesa Turco, te amo mucho Muérete Eh, yo que tú tendría miedo Muérete Lo tiene ¿Eso sí, Turquito? Te amo, circuito El otro No la habías bloqueado ¿A quién? A Neon No, a Ignacio Ah No, cío, qué mala forma tienes Lo sé Lo voy a desbloquear porque ahora estás jugando conmigo el de Guild 2 O sea, no tenías bloquear mientras jugabas Muérete La sopa de mejillones se vende en los bares Sí Muy gilipollas que no venden mejillones es una mierda en la sociedad, así de claro Y pues, pues se venden muy caras, eh Muy caras, muy caras, muy caras Ay, tío Se venden a 269 cada una y tengo 20 ¿Estás orgulloso? Sí Pues no es algo para lo que tendrás que sentirte orgulloso ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Pues que te lo digo, oye Nothing but work Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Ah, o sea que ahora está tía Puto Sergio, que hijo de puta Mira que pegará al pobre chavales, eh Me hace un monopolio en la ciudad esta, chaval Mestor, ¿con qué gente te juntaste, hijo de puta? ¿Juntarme dónde? En el puto Sergio, mira que pegará al pobre chavales, eh ¿Qué pasó? Contame, contame ¿Ha habido bullying? Sí, me habido bullying ¿Es en la realidad o es...? No, es en el juego Joder, tío, esto no es interesante Vale Oh, Dios, he cometido un asesinato You now have a son Lul Voy a morir Vete a la mierda, tío Te va a nortar Vete a la mierda, no es va A robar cartera Dime Dime No sé si... No sé si en Fabio soy yo Cómeme la polla, tío Cómeme la polla Deni ¿Qué? Cómeme la polla, tío Alcalde, por Dios Dame una casa Alcalde ¿Qué cojones se hace este, tío? Se le ha ido la olla No preguntes No preguntes, tío Ya está No preguntes ¿Qué te iba a decir? ¿Una tonería puede hacer lo mismo que la carpintería, no? Sí, más cosas Pero, o sea Puedo seguir haciendo lo mismo Pero puedo hacer más cosas, ¿no? Sí Vale Nos pegan Nos pegan Nos pegan Con 10 Con 20 cañones ¿Y qué hacen las pruebas a ver? Pues nos pegan ¿Y qué se hacen aquí? Nos pegan ¿Quién dijo eso? Una niña chica, tío Tío, sigo deruto Preguntaron ¿Y cómo? Joder, qué pesado el tenis este Lo voy a borrar para amigos Jugando a juegos Pues nos pegan A ver, eliminó a un amigo ¿Y cómo son los profesores aquí? Después nos pegan Y sigan los profesores Nosotros no me chonan ¿Por qué mi carpintería se llama podrido Y bien podrido? Porque tu madre es una mierda Porque es presidente del gobierno Pero no digas nada La gente no se da cuenta No sabe leer Bien, yo soy ciudadano Pues nos pegan Peggan Nos pegan Esto es demagogia barata Bien pegado Néstor, ya soy nivel 3 No, quiero jugar al Victoria Que puede ser una buena Hay que encontrarlos a todos ¿El Victoria o la Europa, Jorge? O sea, la Europa La Europa Hostia, es que Hay que conseguir que vuelvan Aquí alguien nos pilla la ironía Sería Sería tú Oh, puede ser un collar de perlas ya Oh, qué bien Doc sería Requiem Te cesta las piedras Piedras preciosas Mierda Néstor, ¿cómo te va el negocio? Muy bien Ya tengo 13.250 Y estoy a ser el cuartel de mercenarios Y mi nido de asaltaduras ¿Qué clase de negocio lleva usted? Me haré una mina cuando me case con una tía Artesana A ver si está varales Oh, le acabo de robar piedras preciosas a uno Hostia, que hijo de puta Me voy a forrar Merek Néstor, deja de robar Déjame Soy feliz Me cago en todos Ah, bueno Si eres feliz ¿Qué más da? Exacto Hay un guardia por aquí Que anda con un punto raquítico Porque se ha darte un tobillo Bien, yo tengo una tornería Si eres arquitecto La droga es una cosa que te pone ciego ¿Y qué os hacen entonces los profesores aquí? Nos pegan Nos pegan ¿En serio? Si llevas un puto crucifijo no te atacan Oye, ¿la miel dónde está? ¿La miel dónde se consigue en el hortelano, no? ¿La miel dónde? ¡La miel, sí! El perro del hortelano Vengo de la isla De la isla de Jamón ¡Viva ahí! Mi cabaña se llama Los bichos son nuestros aliados Los bichos son los propios